Lala, 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 lala. Que hay muy buenos profes, que nos lo pasamos muy bien. Bueno, estudiamos bien y muy difíciles las cosas. Bueno, no tan difíciles. Aquí en vez de los colegios estos, era así como aburridos y eso. Este era un colegio divertido y esas cosas. Puedes traer un bizcocho, nos lo comimos y el chocolate caliente. Jugamos a cosas y algunas veces Oriana y yo lo convertimos en una charla. Nos quedamos todo el recreo hablando. Pues nosotros, pues Román, Diego, Carlota, yo y Víctor, pues nos quedamos corriendo. Mi colegio tiene muchas clases, tiene un polideportivo, tiene una biblioteca. Tiene un saludo de actos, tiene una mini iglesia.